En vía pública resultó herida una persona luego de recibir varios impactos de arma de fuego. El hecho se produjo en el barrio 22 de marzo. Durante el incidente resultó lesionada una mujer ajena a la situación que se encontraba alrededor del lugar donde se produjeron los disparos. Tenemos una persona lesionada por arma de fuego, caso sucedido o situación suscitada por un tema que está siendo producto de investigación con nuestras unidades de policía judicial. Igualmente lo que ha logrado recolectar el personal de vigilancia. Una persona recibe unos impactos de fuego, se encontraba en vía pública, es trasladada al centro médico como tal y desafortunadamente en el mismo momento o en la misma situación se ve involucrada o mejor sufre afectación una joven que se encontraba departiendo en el lugar cercano. Y accidentalmente recibe igualmente un impacto de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores. No tiene mayor afectación pero pues se presenta esta situación. Las autoridades ya tienen plenamente identificada a la persona que cometió los disparos en el lugar y esperan dar en las próximas horas con la captura de esta persona. En este momento estamos trabajando con el tema del sujeto que nos cometió dicha situación. Es importante la labor que ha adelantado como lo mencionaba ahorita el personal de la SIJIN donde ya tenemos plenamente identificada a la persona que ocasionó esta situación. Estamos trabajando con la fiscalía igualmente en la expedición de orden de captura y como lo mencionaba lo más importante es que ya lo tenemos identificado plenamente y esperamos dar con su captura en las próximas horas. Las autoridades investigan los motivos de esta situación que dejó dos personas heridas en la comuna 3 de la ciudad.